hola bienvenido bienvenida miembros de esta comunidad como ya muchos me conocen mi nombre es madaly vega y en el video del día de hoy les voy a mostrar cómo nosotros podemos seleccionar a un proveedor de dropshipping dentro de lo que es la plataforma aliexpress para el ejemplo del día de hoy como ustedes pueden ver estoy en la página de aliexpress y he seleccionado estos bolsos de verano que son hechos de ratán es un material que actualmente se está encontrando en tendencia para esto voy a seleccionar a dos tiendas a dos proveedores nosotros tenemos aquí los proveedores listados por la cantidad por la relevancia por la cantidad de ventas que ellos tienen seleccionados pero ese es un pre filtro una vez que nosotros hemos seleccionado a las dos primeras tiendas nosotros podemos ver la primera tienda que me ofrece este mismo producto a 12 dólares con 72 y este otro vendedor me está ofreciendo el mismo producto pero a 16 dólares con 13 y si ustedes lo logran ver ahora ustedes tal vez dirán perfecto voy a seleccionar al proveedor que me está ofreciendo a mí el menor costo porque mis márgenes de ganancia van a ser mayores pero no es lo único que nosotros debemos evaluar al momento de que nosotros queremos conseguir un proveedor dentro de lo que es la plataforma de aliexpress nosotros al darle clic aquí a la tienda nosotros vamos a poder ver cuánto tiempo tiene el vendedor dentro de lo que es la página de aliexpress en este caso podemos identificar claramente que el vendedor está recién su tienda la tiene desde el 7 de agosto del 2018 o sea tiene un poco menos de un año y no sólo eso nosotros debemos fijarnos también el feedback de valoraciones positivas sino un feedback de valoraciones del 95.4 por ciento que significa eso que del 100 por ciento de compras de compradores sólo el 95.4 por ciento se encuentra satisfecho para mí es un buen porcentaje es un muy buen porcentaje pero al fijarme en la puntuación detallada de cada vendedor yo puedo ver que en el tiempo de respuesta y comunicación el porcentaje está muy por debajo porque nosotros debemos considerar y tener en cuenta el feedback de comunicación porque nosotros también vamos a tener que mantenernos en contacto con este proveedor para verificar si el producto ya sido enviado si tiene la disponibilidad de stock y no sólo eso sino que nosotros podemos darle alguna indicación de cómo tal vez podemos realizar el envío de nuestro producto con el segundo vendedor nosotros podemos ver que nos ofrece a un precio un poco mayor pero nosotros al ver la tienda nosotros podemos verificar que la tienda tiene está desde el 14 de agosto del 2012 va a cumplir tiene un poco menos de siete años correcto muy aparte de eso nosotros podemos ver que tiene un feedback de valoración del 98.1 por ciento sea un feedback de valoración superior al anterior 22 y muy aparte de eso nosotros podemos ver que en la descripción tanto en comunicación su promedio su media está muy por encima que quiere decir que va nos va a brindar una respuesta mucho más rápida y todos los detalles si bien en la plataforma del express se utiliza por excelencia para realizar todo lo que es el tema de dropshipping yo les recomiendo bajo ninguna circunstancia den por sentado que todos los proveedores trabajan con dropshipping previamente consulten a este proveedor a esta tienda si es que trabaja bajo la modela de dropshipping porque les comento esto porque puede ser que si el vendedor no trabaja con dropshipping dentro de lo que es el packing puede enviar toda la información que su comprador final necesita para ponerse en contacto con ellos y comprarlo directamente entonces por favor no den por sentado consulten previamente con su proveedor si trabaja bajo esa modalidad y si quieren ver más o menos cómo es el tema de packing el tema de proceso de la orden y todos los detalles compren y realicen una compra de muestra una compra para que ustedes vayan evaluando todos esos detalles espero que este pequeño vídeo les haya servido de verdad les deseo muchos muchos éxitos al momento de iniciar su negocio importación gracias